Ahoa Chile y Espacio Food Service presentan Ahoa Chile TV Seguimos las entrevistas del segundo día de Food and Service en el pabellón orgánico y sustentable de Chile y en mundo y encontramos a un reconocido chef nacional, Carlo Cocina, que andaba como visitando esta gran feria y tenemos la suerte, te lo agradecemos de poder tener una pequeña entrevista contigo Te contaba que esto es por primera vez, Food and Service tiene un pabellón orgánico Nosotros como Ahoa Chile nos dedicamos a la difusión de la agricultura orgánica y también de la alimentación saludable Quería conversar un poco contigo, que te ha parecido esta gran feria y bueno, estos primeros minutos en este pabellón orgánico en la versión número 1, 2024 Bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación He tenido la oportunidad de participar en varias Food and Service hace varios años y me encanta que hoy día esto tenga un espacio, un espacio concreto, un espacio determinado donde el orgánico viva y que no es una utopía de que de verdad se puede de que quienes queremos que la industria ocupe menos pesticidas, que comamos de forma más saludable hoy día hay una herramienta y que hoy día existen varios, como se puede decir, varios actores varios actores que hoy día se atrevan a poner un stand y que se pueda organizar y que la gente prefiera también venir acá Me gustaría que estuviera más publicitado, siento, no más pero bueno, por ser la primera versión, creo que en un futuro ojalá tenga también una bichina más importante Sí, en nuestra primera versión del pabellón orgánico sustentable tenemos aproximadamente 20 stands, desde emprendedores a empresas más grandes que se dedican a alimentación saludable, también tenemos speakers, tenemos un show de cocina y quería que mandaras unas palabras de concientización al consumidor para que podamos hacer este espacio cada vez más grande Creo que es importante que se comercialice, pero también que el consumidor tenga conciencia y también sea dotado en cuanto a la cocina puede hacer más orgánica o más sustentable Bueno, no hay que confundir lo sostenible, sustentable con lo orgánico necesariamente ya las prácticas agrícolas, me encanta que pueda ser cada vez mejor y que ojalá agroquímicos no estén metidos en la industria todavía es un poco utópico pensar que se puede alimentar al mundo de forma orgánica estamos en camino y creo que los biopreparados nos van a ayudar mucho para que la gente entienda también que uno puede nutrir la tierra No se habla nunca de la tierra como un organismo vivo, yo creo que eso es importante que ustedes también lo recalquen aquí La tierra vive con un montón de microorganismos Ya mucha gente dice voy a hacer mi huerta y compro tierra de hoja No es solamente eso, cómo nutrir una buena tierra para tener los mejores productos Las certificaciones orgánicas en ocasiones son muy caras también Yo creo que hay que trabajar también con los ministerios que correspondan de agricultura para que las certificaciones también de alguna forma se pudiesen hacer también en nuestro país Yo creo que eso es súper importante Felicitaciones por lo que están haciendo aquí Creo que este pavallón hoy día cumple varias cosas, el poder mostrar los productos el poder tener ponencia, el entender qué es lo orgánico, cuáles son las prácticas que uno puede tener y por qué es importante consumirlos, creo que eso es algo que ha quedado bien claro hoy día Esto es el segundo día, todavía queda un día más de agenda me imagino Así que la invitación yo creo para todo el mundo, que se atreva, que apueste Pero también una cosa importante, que hagan productos que sean escalables Ya porque muchas veces los productos orgánicos quedan en una producción muy mínima Yo creo que la asociatividad es vital para la empresa y para la industria orgánica Sí, Carlos, bueno, simplemente agradecer estos minutos de poder conversar contigo de poder ayudarnos a difundir este Vive Sustentable, como es tu canal de televisión donde trabajas el tema de la cocina Hoy estamos con, en este momento en vivo, también hay un chef de Araucanía que está trabajando platos típicos mapuches También en la mañana tuvimos a un chef Michelin Verde, Samuel Moreno Estamos haciendo intercambio de culturas, intercambio de cocinas Y para nosotros, de verdad, es muy importante que estés visitando esta versión de nuestro pabellón orgánico Le agradezco mucho tu tiempo Y no sé si quieres dejarle algunas palabras para la gente que pueda seguir visitando esta feria Todavía queda un día de mañana Sí, yo quiero decirles que no es utopía el que vivir de forma circular se puede Yo hace ocho años que llevo prácticas sostenibles dentro de mi propia parcela Y un poco lo que hemos querido difundir a través de este programa Que a partir de este año se llama Vive Sustentable Que hemos estado súper reconocidos con el Ministerio del Medio Ambiente Por llevar unas prácticas de economía circular Tú hoy día no es de loco pensar que tú en un pocos metros cuadrados puedes tener tus propios alimentos Hoy día se puede, pero si lo orgánico nos ayuda, tanto mejor Y si hay otros productores, claro, cuando vives en una ciudad se te hace más difícil No tienes tu espacio físico para poder cultivar Así que instancias como estas sirven para generar contactos también Apoyarse entre todos y finalmente pensar que todos estamos ayudando a nuestro planeta Y que el producir de forma orgánica no es exclusivo No es una cosa pituca ni fina Sino es un estilo de vida, eso es lo más importante Así que muchas gracias Como es tu canal, hay que intentar vivir sustentable Y dejar este mundo un poco mejor de como lo encontramos Muchas gracias por tu tiempo, Carlos De verdad, nos sentimos completamente agradecidos Así nos despedimos de esta nota muy importante en esta segunda jornada En Agua Chile TV Agua Chile y Espacio Food Service Presenta Agua Chile TV Agua Chile2 Agua Chile y Espacio Sun Agua Chile Agua Chile y Espacio Food Service Agua Chile y Espacio Your Agriculture